Y tú ya te enteraste lo que está pasando en la tienda de Kohl's, el día de hoy pasó la mega venta del 85% de descuento Así que si usted quiere saber qué productos podemos aprovechar, acompáñenos que nos va Kohl's está teniendo 85% de descuento y un extra 50% de descuento, te voy a mostrar cómo funciona esto Y bueno, para aprovechar esta oferta, véngase directamente a mi biografía, le vamos a dar clic a este enlace Una vez que le despliegue el menú, nos vamos a ir donde dice Kohl's, venta masiva de 85% de descuento, Nike más Y bueno, una vez que le hayas dado clic, te va a desplegar el menú y aquí puedes ir viendo por categorías Para la casa, hombre, mujer, solamente desliza hacia el lado derecho o si quieres bien deslizar hacia la parte de abajo Tú también decides, va sirviendo por categorías o como tú decidas, sino también te va a aparecer todo Una vez que le des clic, dependiendo a lo que quieras entrar, aquí estamos viendo lo que son los zapatos Va a haber desde hombre, mujer, niños, niñas Yo te recomiendo entrar por categorías para que sí sea más fácil ir viendo los precios tan bajos que tienen Tienen zapatos comenzando desde solamente 2 dólares, mira, Adidas por 17 dólares Entonces definitivamente tienes que apresurarte porque los precios más económicos son los que primero se terminan El envío es gratis a partir de 49 dólares y si no, puedes hacer ship to store para no pagar el envío